¡Muy buenas a todos, gentecilla del Tezum! ¿Cómo es que habéis estado vosotros? ¿Cuánto tiempo no aquí sin subir nada al canal? Pues se me ha ocurrido que podía comentar una demo, ya que hace un montón de tiempo que no... Bueno, aparte de no subir vídeos, que tampoco comento ninguna demo, ¿no? Así que se me ha ocurrido comentar una. Y vi que tenía... Bueno, vi hace unos meses una demo que dije, hostia, esta demo la tengo que comentar algún día. Y mira, pues ahora es el momento, ¿no? Así que voy a darle ya, ¿vale? Y ahora miramos los equipos y los jugadores. Y bueno, la demo es de Dormylon, que juega con... Bueno, el equipo es Dormylon, Dorm Earendil, Dorm Lutia y Dorm Xena. O sea, no, Xena, Dorm no. Son tres Dorm versus dos Lord, un DK y Bob Esponja. Y las civilizaciones, ¿qué tenemos? Tenemos a Lutia con árabes, Xena europeo, Charde europeo, Earendil europeo, Bob Esponja europeo, Lord Ares asiático. Bueno, en total hay seis europeos, un árabe y un asiático, ¿vale? Y nada, vamos a ver... Vamos a ver un poquito como va la gente. Empiezan todos más o menos igual. Aquí una serrería un poco mal puesta de Xena. Y bueno... Los primeros minutos los voy a pasar así, más o menos, rapidinho. Tiene a sus siete campos, Dormylon. Y bueno, la partida se jugó en 2009. Supongo que se jugó, sí, supongo no. Seguro, se jugó en Zar Comunicator. Y bueno... Estos campos de la Xena. La Xena esta tiene pinta de ser... De ser nueva. Bueno, o nuevo, no sé si es hombre o mujer. Tiene aquí la serrería mal puesta con sus diez leñadores. Los campos puestos como... Como ya le apetezca. Y bueno, y Lutia con árabes. Ya tiene sus ocho campos. La casa. Y sus dos herrerías. Vale, Milon está picando oro ya. El que ha empezado a picar oro también es el Ares. Que no sé si... Ah, vale, el asiático. Vale. Primera granja. Aquí han encontrado, vemos que han encontrado tres minos de oro. Eso les dará un... Un early bastante fuerte, la verdad. Y empiezan a picarlas todas. Está picando con siete en la piedra y con cuatro en el oro. No entiendo muy bien. Ahora pica ya el resto con el oro. El otro es 6.45. El Inko todavía no se ve ninguna vaca. Arendil tampoco, no tiene ninguna vaca. Tiene también siete tíos en la piedra. Y la Shina que no ha empezado a explorar todavía. Tiene la serrería todavía ahí muy mal puesta. Ahí ha empezado a construir otra. Tres casitas. Tres casitas. El oro, los campesinos mal puestos. Y bueno, y el árabe haciendo su trabajo, explicando mucho oro. Le faltan casas a Milon. Ahí está. Están haciendo más granjas. Dos vacas. Este debería explorar un poco por arriba. Con esos dos campesinos que le sobran ahí. O con uno por lo menos. Una vaca para Earen también. Catedral. Minuto 9.40. Milon tiene catedral. También. De hecho a la vez. La Shina supongo que no. Está construyendo ella. Bueno, es un cuartel. Va primero a cuartel. Y bueno, y supongo que el árabe de cámara de comercio, ¿no? Ah, academia militar. Bueno, va a empezar. Supongo que empezará fuerte. Normalmente ahora los árabes. Se suelen jugar con cámara de comercio. Para la minería y para pedir préstamo. Vamos a ver cómo se desarrolla. Tiene buenas vacas ya. No sé si están bien de leche y de comida. Y Earendil es el que va flojillo de comida de momento. La Shina no sé si tiene vacas. No. Está haciendo ahí una muralla un poco extraña. Ninguno de estos dos ha explorado todavía. El minuto 11. Es raro. No sé. Se va a quedar bastante rápido si no lo. ¿Eso qué es? Casa. Tiene un cuartel. Y de granjas va bien. Pero nos hace falta explorar para las minas. Aunque si aquí han visto al rojo. No sé si era un explorador o era la base. Y bueno, vemos aquí que está picando con 5. Aquí también con 5. Les falta un poco más de exploración a esta gente. Primeras unidades al 12-24. Amurallando a Catedral. Está sacando ya Dormael en los primeros infantes y arqueros. Y bueno, aquí Lucia empieza ya a explorar con los arqueros árabes. Y con unos cuantos campesinos también. Ha encontrado dos piedras detrás. Mala suerte. También podría haber sido una de oro al menos. Yo creo que va a empezar ya a explorar, ¿no? Este... El azul. No. Tiene aquí un arquero. Se está amurallando un poco. Bueno, un poco. Le está amurallando toda la ciudad, ¿sabes? Pero bueno. Llevo 14. Llevo 14-15, academia militar. De recursos va bien. Lo único que le falla es la piedra. No sé si está picando piedra. Aparte de la de base. Se ha cruzado ya. Llevo 14-30. Y aquí va un explorador de Bob Esponja. Entonces ya lo han visto al Mylon. Aquí vemos... Vemos la base de Lordsharp. Vamos a ver qué tiene. A ver si nos puede mostrar un poquito. Si no muere este explorador. Bueno. Algo han visto. Aquí hay una mina. Está bastante bien. Está cerca de base. Hace una otra parte. Ah, no. La catedral ya. Minuto 15. Está construyendo solo con un campesino. Y... Este tío... No sé si está igualado. Del otro equipo. El Bob Esponja Charly. Yo creo que está... Bueno. El único que descompensa es el Xena. Vale. Aquí vemos el primer ataque de cruzada de Arendil. Está atacando a los Shaps. Está atacando a sus campesinos. Y bueno. Va a por los... O sea, por los leñadores, ¿no? No sé si tiene Arendizaje. Salía bien para que así fuese el Xena de Nivel ya. Si tiene Academia. Si tiene Academia... Que no la veo. Vale. Aquí vemos... La cruzada de Milon. Que se junta con la cruzada de Charly. Está retrocediendo también. Hay una cruzada de... Del Bob Esponja aquí, ¿eh? Es un 32 para 16 entonces esto. Y esto como... Buah, le ha atacado a las granjas ya directamente. Y bueno, aquí van... Ah, vale. Ha hecho Genizaros, claro. Estás con Academia. No sé si tendrá ya la Cámara de Comercio. No. No tendrá oro ya que ha empezado a tardificar. Bueno, aquí atacan Nondinas ya. Vamos a ver cómo se defiende. Se defiende bien, ¿eh? Porque tiene bastante lanceros. Voy a bajar un poco el volumen. Sí, sí. Lo para fácil, ¿eh? Gracias a los lanceritos estos. Bueno, vemos que tiene ya bendición también. Y bueno, el... El sap, a ver cómo... Supongo que se ha quedado cruzada ahora, ¿no? Porque se ha quedado sin comida el tío. Se ha quedado sin comida. Y bueno, está atacando... Vemos que está atacando a los... A los recolectores del castillo. Podría ir con la cruzada... A atacar esta mina ya que está cerca. Pero decide... Decide atacar los almacenes y las granjas. Y bueno, aquí Lutia va a picar la mina que acaba de luchar. Está picándola de al lado. Y esta de aquí también. Está picando... Tres minas y va a empezar a picar cuatro. Y bueno, el Charly... El Charly se ha quedado donde, ¿eh? Creo. No sé por qué no se ha quedado cruzada. Igual... Igual es que no la tendría. O no ha hecho catedral. O vete tú a saber. Bien, bueno. Aquí ha mandado un cruzado al suicidio. Y bueno, va a empezar ya a entrenar. Dormylon. También está picando... Está picando... Tres minas de oro. Mire, mientras... Vamos a ver a Xena. A ver lo que hace. Aparte de hacerse una bonita ciudad aquí. Con sus torres, sus puertas. Las puertas que no faltan, ¿eh? Con dos cuarteles. No, un cuartel. Una taberna. Una granja. Una catedral. Y poco más, ¿eh? Creo que se decide ir a la mina ya. Sí. Bueno. Sí. Y bueno, aquí envía la cruzada al suicidio. Tenía lanceros al 1 o al 2. Su cruzada va a entrenar un poquito, ¿eh? Y bueno. El early de momento... De momento se ha aguantado bien. 160 de población. Minuto 19-20. Aquí el chardi que va a intentar picar esta de oro. Y aquí vemos al asiático. El asiático es el naranja. Que tiene que estar por aquí abajo. Estarán todos aquí abajo ya. Porque este se habrá rehecho, supongo. Aunque todavía se ve la base ahí con cuarteles. Pero bueno. Y bueno. Y Lutia tiene su ejército de genízaros. Tiene la cámara. Matando vacas. Y la iglesia del europeo. Bueno. Aquí vemos ya el primer ataque. Del asiático que va con los samuráis a caballo y a ceros. A ver si deja de entrenar y se pegan ya. Y Bob Esponja tendría que apoyar este ataque, la verdad. Debería. Es que no puede hacer nada. Tiene... Tiene bastantes lanceros ya al 7 y al 6. También al 8. Mira, el rojo le está atacando. Le está apoyando con cruzada. Le está atacando por el blanco de abajo. A las casas y a los herreros. Le va a hacer daño, pero... Bueno. Tampoco mucho, eh. No. No le va a hacer mucho daño. Tendría que atacar a los... A los campesinos. Porque si ataca al ejército le va a volar enseguida. Bueno, no. Porque está la cruzada ahí que intenta pasar y no puede, eh. Están los arqueros en primera línea. Ahora retroceden. Y bueno, ahí vemos como huye. Earendil le ha apoyado también con una cruzada y está bajando más tropas, creo. Sí. Deberían ya hacer el ejército juntos. O terminar con el... Deberían terminar con Saab primero para ganar este terreno. Aquí se está moviendo Lutia. Va con full límite, parece. Lo que no tiene son sacerdotes todavía. Y bueno, y aquí está atacando cruzada del... De Learendil. No va a hacer mucho daño tampoco. Le han visto la mina, eh. ¿No se la roban? Sí, sí se la roban, sí. Ah, mira, le hemos cruzado del Saab. Y venía de arriba, eh. O sea, ese tío está aquí arriba todavía. Mucho infante veo yo del Milo, eh. Teniendo las bendiciones. Y bueno, tenemos ya de ver el ataque del árabe al asiático. Madre, que este tiene objetos, eh. Estamos jugando con objetos. Vale, le roba la mina. La juzgada del Saab cae. Milo pierde una mina. Y bueno, menos mal que aquí arriba tiene... Tiene todavía unas minas. Para seguir picando. Un segundo. Vale, ya estoy aquí. He tenido que cortar un momentito, ¿vale? Y bueno, nada. Seguimos con... Seguimos con la partida. Está bastante interesante. Vemos aquí el árabe como está capturando minas de oro. Y bueno, y de momento Dormailon parece que quiere atacar con todo. Tiene 187 de población. Eh... Earendil... No sé dónde tiene las unidades. Creo que las tiene aquí abajo. No. Y bueno, vemos el ataque del árabe. El rayo incendiario. Por parte del asiático. Y bueno, el asiático tiene unos cuantos simones a caballo y arqueros a caballo. Y lo que veo es que el árabe tiene mucho arquero. Y con la caballería por delante. Ahí vienen más amores a caballos. Vemos por el otro lado el ataque de Milon contra Bob Esponja. Y bueno, aquí tienen las unidades el de Arendil que podría apoyar con eso. Pero bueno, vemos como retrocede un poco para hacerse bola y reagruparse. Y de momento por este lado el árabe está atacando ya la base de Lord Ares. Vamos a ver cómo termina esto. Y el azul de momento, pues ya sabéis, va a su ritmo, con sus murallas, sus tres vaquitas... Y poca cosa más, ¿no? Aquí vemos que está apoyando las dos cruzadas. Han venido las dos cruzadas de... De Zap y de Charly. Esto lo tendrían que parar fácilmente. Ya que... Ya que Luke no tiene lanceros aquí. A ver si eso va a caer muy rápido con los arqueritos. Y bueno, esto lo paran fácilmente. Y aquí, bueno, vemos como... Está ganando terreno, ¿no? El gris de Lord Aylond con sus pequeñas condiciones. A ver si las dos catas... Ahí están. Para el suicidio. Y no le ha bajado mucho la población, ¿eh? A Aylond. Sigue igual. Aquí se acerca la cruzada de Arendil. Y apoyando con unos pequeños batallones que tiene por ahí. Bueno, está penetrando ya en la ciudad. Ha tirado una torre vigía. Y bueno, esos cuarteles deberían caer también fácilmente. Bueno, aquí vemos el ejército del azul de Charly. Como está llegando a la base de Bob Esponja para ayudar a su aliado. Bendiciones. Y a ver, debería aquí... Focusear ya a la catedral, ¿eh? Todos los arqueros. Lástima que no tenga catas pesadas ni nada. Bueno, ahí sale la cruzada de Bob Esponja. Vemos unas mediciones de Charly también. Bueno, mitad de la vida ya a la catedral, ¿eh? Sale la cruzada para defenderla. Ahí tenemos los campesinos como reparan. 900 de vida, 800. 700 está bajando rápido, pero no le quedan muchos arqueros ya, ¿eh? No le quedan muchos arqueros. 300 de vida. Un campesino. 100 de vida. Uf, uf, uf. Esto está muy justo, ¿eh? Esto está muy justo. No, no cae. No cae porque mira cuántos tiene reparando. Se ha quedado a 30 de vida. A 30 de vida he visto yo esa catedral. Qué mala suerte. Y bueno, consiguen para el ataque aquí el rezagado de Arendil. Con sus pequeñas tropas que quedan por ahí. Los pequeños batallones. Y bueno, vemos cómo se dirigen a la contra. Vemos cómo Modeka Charly va a la contra de Dormailon. Dormailon se prepara ya en su defensa entrenando unidades. Vemos aquí la torre mágica. Está construyendo más cuarteles, matavacas. Y vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver cómo defiende esto. Yo creo que lo defiende fácil. De momento el rojo se rehace como puede. Tiene bastantes sacerdotes. Eso está bien. El nivel, bueno, tiene algunos al 6, al 4. Unos cuantos menos del 4 también. Tenemos ahí dos instantes al 8. Bueno, bueno, de momento el elemento está defendiendo todavía aquí. Vemos que está la cruzada también de Shab. Todavía yo creo que sigue por aquí este. Este no se ha movido de aquí, ¿eh? No se ha movido. Y de momento el árabe pues entrenando con los genízaros. Y los arqueros a caballo. No hay más aquí. Bueno, aquí viene al ataque ya. Ahí deja de llenar, bendice. Y bueno, yo creo que esto lo puede parar fácil. Vamos a ver la torre mágica, si tiene algún mago por aquí. No tiene magos de momento. Así que esto... Ahí vemos unas municiones. Yo creo que esto lo puede parar fácilmente, ¿eh? Tiene muchos sacerdotes curando. Pero bueno, esa cruzada está haciendo daño. Y ahí llega otra cruzada por aquí, ¿eh? Esta sí que va a hacer daño también. Bueno, y vemos que el rojo también tiene ahí unidades. Pero bueno. Vamos a ver cómo define esto. Ahí vemos el primer mago a ver lo que hace. Porque va a hacer un congelar. Ahí está el congelar a los arqueros. Pero aquí están los sacerdotes ya para el mago. Bueno, vemos dos catas aquí. Que van a hacer mucha puta también. Pero saque dos unidades. Y vemos que está bajando ya el... Erendil, el color verde, al apoyo de su aliado también. Y tendrá que darse prisa, ¿eh? Si no, todo esto va a caer, ¿vale? Vemos una congelación muy buena de los cruzados ahí. Y retrocede al mago. Por si acaso los sacerdotes vuelven cruceán. Vemos aquí que hay dos sacerdotes también. Bueno, aquí hay unas tabernas para... Para traganmear mercenarios. Sale la cruzada. Eso está bien. Y bueno, está llegando ya Erendil a la defensa. Vamos a ver cómo defienden esto. Y de momento vemos el límite de 250 aparece aquí de Dor Lutia con árabes. Y bueno, ya se juntan los dos ejércitos aquí del asiático y el árabe. Va, yo creo que va toda entrenada a Lutia. Bueno, tiene unidades al 5, al 8, al 6. Bueno, aquí... Aquí ha habido mucho de su nombre también. Esa cruzada ha traverneado dos samurais a caballos ahí, soldados gordos. Está bastante bien. Bueno, van solos de recursos. Están compartiendo, de hecho, Dor Lutia comparte con Milon y viceversa. Y bueno, esto lo han parado fácil. Aquí llega una cruzada perdida de... Bueno, cruzada perdida y ejército también, ¿eh? Bueno, lo ha hecho mal el rojo, el bloque esponja, porque... Tenía que haber desesperado, porque esto ahora lo va a perder todo. Y le va a dar nivel al verde. Bueno, ahí vemos otro maguito. Creo que va a tirar un congelar ahí a la cruzada de los lanceros. ¿Es a ese congelar? No sé si... Vale, no, está bien, está bien. Esto lo he definido de fácil. Nos ha costado un par de cuarenteles, o ninguno, o uno diría yo. Bueno, aquí, ¿qué ha pasado? Aquí ha retrocedido Lutia, decide ir a por el Rosa, a por el Lord Shab. Seguro que estarán pingueando a este tío, diciendo, mueve tus unidades, haz algo, por favor, o... O vete de aquí, ¿sabes? No, vete de aquí tampoco, pero... No ha hecho nada todavía. No ha hecho nada el tío. Así que... Sí, sí, yo creo que van a atacar al Rosa. Este tío tendría que haber caído ya, al minuto 16, tendría que haber caído ya, ¿eh? Así que... Así que, pues mira, ya se está moviendo los primeros... Los primeros puntitos para el azul. De unidades. Los puntos militares que digo yo, que son los de destruir edificios, matar unidades... Y bueno, aquí vemos el verde como va a atacar al rojo ya, de Arendelle contra Bope Esponja. Lo que está bien porque el azul, el Chardy, está apoyando todo el rato a sus dos aliados que tiene aquí al lado. Y no hay manera, ¿eh? No hay manera. Aquí vemos como atacan ya. Tiene poca cosa. Tiene unos cuantos cuarteles y... No tiene nada más. Bueno, lo hemos visto. ¿Puedo congelar? Bueno, no lo hemos visto, pero se ve que están congelados. Y estas catas están haciendo mucha culpa, ¿eh? Aquí hay muchas unidades para atacar. O autocongelar. Vamos aquí, ¿qué está al lado? Estamos recuseando. Ahí muere. Y bueno, ahí ya mueven todas las unidades. Yo creo que este tiene que caer ya, ¿eh? Y va a caer. Debería recusear con las catas a las torres. Ahí está. Este cae sí o sí. Vamos aquí a Arendelle. Una gran bendición. Se decide entrar ya. Y bueno, está preparado para la defensa también el Bob Esponja. Tiene la cruzada... ¿Qué nivel la tiene? Al cero. Tiene la cruzada al cero. Pero bueno, ahí también está todo nivel cero. Bueno, y Milon. Milon tiene aquí un ejército que podría apoyar fácilmente al verde. Hacemos bendiciones por ambos ejércitos. Y las minas de aquí las ha ganado de Lutia, ¿eh? Lo que no las está picando todavía. Lorshap ha caído ya. Supongo que se va a rehacer con sus aliados abajo del tono. Y bueno, vemos cómo viene a apoyar también Deca Charly. Lo que estaba diciendo, que siempre está apoyando a sus dos aliados. Al asiático y a Bob Esponja. Y bueno, lo paran fácilmente, como era de esperar. Mientras vemos cómo terminan de destrozar los últimos edificios de Rosa. Esto podría mandar aquí... Podría el árabe mandar unos cuantos arqueros a petar estas minas. Aunque ya estarán casi picadas, supongo. De momento tampoco vemos comercio, ni vemos gran cosa. Aquí queda una mina con 2000 de oro. Tienen otra mina aquí, y otra aquí que la podría... Bueno, 48 de oro, esta se va a acabar ya. Y bueno, hay poca cosa más. De momento la cosa está parada. Aquí vemos cómo va en busca de estas minas. A ver, tiene mucha gente picando aquí, ¿eh? Nada, esto está terminado ya. Esta mina está activitada, aunque mira, tiene 5 casas. Que son, supongo que esas casas son... Ah, no, 6 casas. Son las del límite de 250, supongo. Que las podría petar fácilmente. Y mira, eso que ganas. Y bueno, vemos cómo están atacando aquí... El rojo y el azul. Atacando a Door Nylon. Tiene 200 de límite. No tiene cámara todavía, ¿no? No tiene cámara. Pues no sé por qué no la hace, porque... Tiene bastante oro, la verdad, y podría... Podría hacerla sin problema, no sé. Ahí están los sacerdotes, porque se ando a las oscuras. Voy a bajar un poquito el sonido, un poquito más. Es que está difícil. Ahora lo voy a dejar ahí. Vale. Y bueno, ha conseguido parar bien el ataque. Con sus 200 de límite. Y está bajando también Earendil. Con 200 o 250, no lo sé la verdad. Creo que... Creo que 200. Vamos a ver si tiene cámara. Sí que la tiene. Madre cuánto cuartel hay aquí. Cuánto cuartel hay aquí, la verdad. Está todo bien organizado, eh. Las casitas ahí en... Todo bien organizado. Mira cómo protege su castillo con las casas y con todos los edificios a lo Age of Empires, eh. Protegiendo ciudades a tipo como las construcciones de lo Age of Empires. Pues del mismo estilo, eh. Vale, y el azul de momento... Bueno, parece que se está moviendo hacia abajo, pero... Pero no tiene gran cosa. Este tío se ha dedicado ahí a talar todo. Y bueno, aquí vemos... Aquí vemos la batalla más importante de momento ahora. Vemos cómo consiguen... Cómo consiguen ganar un poco de terreno. Con esta cruzada que va a hacer bastante daño. Además va a entrenar a nivel 8, eh. Bueno, ahí vemos un congelar que no ha dado a nadie. Y... Pues está... Está bastante igual a nuestro de aquí, eh. Está bajando aquí con más soldados. Y bueno, aquí viene ya la cruzada del rojo. Tendrá sin entrenar, supongo. Hacen salida. Bueno, la... La guerra del bosque, ¿no? Es esta. Y bueno, ahí está. Vemos cómo va bajando el azul, pero... Con eso no va a hacer gran cosa, sinceramente. Que hay unas unidades de Lutia que vendrían muy bien para apoyar el... Bueno, esto no sé si es ataque, defensa, es... No sé cómo definir esto. Porque sale en medio del bosque, de entre las dos ciudades. Bueno, creo que esto lo ganan de momento... El equipo rojo. Y aquí se está moviendo Lutia ya, eh. Va a atacar por detrás. A esa cruzada. Vamos a ver... Vamos a ver dónde ataca. Se ataca un poco... A los dos sitios, ¿no? Un poco por aquí, otro poco por allá. Retrocede la cruzada de Bob Esponja también. Bueno, estas unidades están haciendo aquí bastante daño, eh. Aunque ahora se juntan ya... Se junta el ejército rojo. Bueno, el Lutia no tiene más... No tiene más unidades. Aquí sí. Está full limit, te parece. Bueno, aquí vemos el rojo como... Como decide ir a... A por todas, eh. Dice, esto... Esto lo quiero ganar yo... A toda costa, eh. Un sacerdote aquí con cien de maná seguramente. Ahí está. Ese sacerdote dice... Yo no quiero trabajar. Tampoco quiero vivir. Dejo que me peguen y venga. Y bueno, aquí... Pues consiguen defenderse los dos equipos bastante bien, eh. Y si vemos los puntos... El Lord Sap y Lord Ares... Que son el asiático de aquí... Y el rosa que ha caído. No están haciendo nada, la verdad. El asiático lo he visto muy poco. Solo lo he visto defender. Tampoco he visto apoyar al rojo. Y bueno, aquí vemos como Lutia ya mueve todo su ejército. Que va a atacar al asiático. Y Lord Milon pues también se decide... Decide atacar a todos. También se mueve el verde. Y se mueve el azul con sus catapultas, ¿no? Y bueno, yo creo que esto ahora mismo tendrían que... Tendrían que entrar con todo, eh. Porque el rojo está... Creo que está tiritando ahora mismo. Están compartiendo todos, me da la sensación. Sí. Tienen... 44.000 de oro. Esto es una locura, eh. Sin comerciar. Pero bueno, es que Lutia ha estado picando 4, 5 o 6 minas de oro. Y todavía está picando aquí. Bueno, va a empezar a picar ahora 10.000 de oro que hay para picar ahí. También está picando aquí. Y bueno, vamos a ver como... Bueno, ahora sí que debería focusear la catedral, eh. Porque no le he visto a Lord Milon hacer ningún tipo de catas. Bueno, ahí vemos como saca a Bob Esponja la cruzada. Que supongo que será la de 36 ya, porque esta gente no para de sacar cruzadas. Y vamos a ver esto. Bueno, el verde parece que va a apoyar al... Al árabe en el ataque hacia el asiático, ¿no? A no ser que no. No, no. Va a atacar a... Va a atacar a Deca Chardy, eh, parece. Va a atacar cada uno a uno. Para que no puedan apoyarse mutuamente. Y Deca Chardy está apoyando al rojo. O sea que lo tiene bastante fácil para entrar en... En su ciudad ahora mismo y reventarle. De hecho, Lord Milon va a caer aquí. Vemos también que hay unidades de Lord Shad. Hay tres ejércitos aquí contra... Contra Lord Milon. Sí, esto lo paran. Y el verde debería entrar ya. Aunque no le va a dar tiempo, porque... No le va a dar tiempo. Mira, mira. Va Luthi a por el... A por el azul, eh. A por Deca Chardy. Aquí está rehecho el Lord Shad. Y bueno, vamos a ver cómo saca unidades otra vez. Tiene 128 de población. Son muy poquitas ahora mismo. Mira, mira. Esa cruzada de 36. Oh, esa va a hacer daño, eh. No tiene lanceros. Vemos las bendiciones para defender de... Para defenderse de esa cruzada. Pero bueno, ahí vemos unos cuantos lanceros. Pero son muy poquitos, eh. Y le va a hacer daño. Le va a hacer mucho daño. A no ser que vaya muy entrenado. Que está todo al cero, por lo que veo. Y bueno, aquí vemos cómo Luthi ya entra ya por el rosa. Bueno, entra por el rosa y ya por el azul. Entra por todo. Y pues ahora... O el rojo tiene que apoyar a la defensa aquí o tiene que atacar a Milon. Vemos el azul que también está bajando con caballería. Bueno, bueno, bueno. Esto puede terminarse aquí. Si no se defienden rápido. La Luthi ya está haciendo mucho daño, eh. Porque además va a entrenar a ella. La he visto entrenando. Tiene todo al 8, eh. Tiene todo al 8. Son genízaros, lanceros, arqueros a caballo. Eso va a hacer mucha pupa. Si mete a todos los arqueros aquí, esto cae en 10 segundos, eh. Vamos, el verde. El verde tiene que entrar ya, eh. Aquí vemos que... Como el rosa intenta... Intenta derrotar a Dormailon, pero... Se defienden hasta que tienen con los congelares. Y bueno, y esto lo que os he dicho. Esto va a caer rápido. Ahí está. Acá Charlie se queda sin catedral. Se quedan sin granjas. Viene el azul también con la caballería. Y el asiático que no se ha movido, eh. Esto se puede terminar aquí. Van a atacar a la catedral ya. Y bueno, aquí vemos un cruzado... Bueno, vemos la cruzada de Bob Esponja. Pero no tiene nada que hacer, sinceramente. Ya está atacando al cuartel. Este cae sí o sí. La cuartela del castillo, que diga. Y yo creo que termina esto aquí, eh. El asiático nos está moviendo. Aquí vemos un dopado. Vamos a un dopado con... Con 68 de maná, 15 de defensa. Creo que tendrá... No sé qué hechizo debe tener. Ah, mira. Ah, no, es un escudo. Tiene un escudo. No tiene nada. No tiene ningún hechizo. Y bueno... Esto parece... Esto parece GG. Ahora atacarán todos ya... A Bob Esponja. Veamos aquí cómo se mueve ya hacia la ciudad de Bob Esponja. Que no, no está debajo del mar. Está aquí en el... Bueno, esto... Le están atacando ya por los dos flancos. Tiene todo el ejército aquí. Aunque ninguno se ha rendido en el momento, eh. Es extraño. No sé qué estarán haciendo. Pero bueno, vemos aquí que penetran ya la ciudad. Por los dos... Por los dos lados. Saca Cruzada para defenderse y... Y surrender seguramente. De momento no se ha rendido nadie. Todavía tiene esperanzas. Ahí han... Sacado bastantes... Congelares. No sé quién está tirando estos congelares, sinceramente. Caracate de la WB Esponja. Eso... Están trolleando, eh. Es el mismo que se está tirando... Los congelares, seguramente. Y... Y... Pues parece que ya está, ¿no? Tenemos un ataque de... De catapultas. De Cachardi a las casas. Pero... Mira, mira, mira. Qué traviesos, eh. Qué traviesos. Ya está. De Cachardi se rinde. Supongo que WB Esponja también se va a rendir. Y bueno, aquí... Los que han hecho el carrito han sido... Básicamente... Dormylon y... Dorm Lutia, eh. Los que más se han movido. Los que más unidades han matado. Los que más recursos han picado, seguramente. Y bueno, aquí vemos como el rosa se estaba rehaciendo. Aquí está la demo ha finalizado. Supongo que... O crasheó, o... O salió alguno sin... Sin rendirse en plan al TF4 y... Y bueno, y GG. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado esta partida. Y si queréis que os traiga más demos de este tipo, así con magia del año 2009 o incluso antes, 2003-2004... Me lo escribís en los comentarios y yo las puedo comentar, ¿vale? Venga, gentecilla del Tezún. Hasta luego. ¡Gracias!